Hola, muy buenas tardes. Bueno, la odontopediatría, que es a lo que yo me dedico, porque yo hago odontopediatría y ortodoncia, es la especialidad de la odontología que se dedica a los niños. Nosotros nos dedicamos a la salud dental de los niños, bebés y niños. ¿Cuál es la primera, a qué edad? ¿Cuál es el primer momento en que yo digo, bueno, así como a tantas horas le tengo que llevar al pediatra, ¿cuál es el momento clave para llevarlo al odontólogo? Por primera vez. Exactamente. Bueno, lo primero que tendríamos que hacer es, o sea, tenemos fechas que uno dice, bueno, al año lo tenemos que llevar al bebé, al odontopediatra. Lo primero que tenemos que hacer, que para mí es fundamental, es elegir el odontopediatra. Es muy importante porque es como en todo, uno elige su médico al que le tiene confianza. El odontopediatra, la característica más importante que debe tener es la paciencia. Es así, porque aparte el nene no es un paciente, es un hombre chiquito, es un bebé, es un bebé, un niño, ¿estamos? Entonces, lo ideal sería alrededor del año comenzar a llevar al bebé al odontopediatra. Yo te cuento. Aproximadamente entre los 6 y los 9 meses comienza la erupción de los elementos dentarios del nene, del bebé. Y culmina, finaliza esta erupción a los 2 años y medio, ¿sí? Entonces, tenemos, la mamá siempre pregunta, ¿le puedo dar el chupete? La mamadera, bueno, yo siempre les cuento, lo más importante, lo más importante desde que el bebé nace, es la mamadera de la leche sin azúcar, ¿sí? Y me dicen, no, es fea la leche sin azúcar. No, le digo, el bebé no tiene ni idea de lo que es la leche con azúcar. El biberón con azúcar, en el peor de los casos, con yogur, con 7-Up, con coca, te produce una lesión muy importante en los elementos que van a venir si no están, y los que están los destruye, que se llama síndrome del biberón. ¿Sí? El síndrome del biberón te decapita las coronas dentarias y viene un bebé o un nene de 2 o 3 años sin muelitas, ¿sí? Sin muelas y sin dientes, ¿estamos? Entonces, si vos ves antes del año que el nene presenta alguna característica, alguna manchita en el diente o algún tipo de patología, por decirlo de alguna forma, una enfermedad que a vos te parece rara, hay que concurrir antes del primer año. Pero sería alrededor de ese momento donde lo tenemos que traer. ¿Cuándo tiene un niño que dejar la pasta dental de niño para empezar a utilizar a lo mejor una de más adultos en donde ya tengamos otras posibilidades de incorporar o de prevenir otras cosas, ¿no? Bueno, está bueno el tema de la pasta. Hay pastitas para chicos, pero el nene, sí, frutillita. El problema es que si vos le dejas al nene, hasta los 3 años, yo te voy a explicar, hasta los 3 años el bebé no tiene la habilidad motora como para cepillarse sus dientes solo. Entonces, la mamá suavemente tiene que ayudarlo, acompañarlo. Desde que le sale el primer dientito, entre los 6 y 9 meses, viene un dedito de silicona, ¿sí? Entonces, se puede hacer esa técnica de cepillado. A medida que el nene, uno le tiene que, hay que predicar con el ejemplo, entonces el nene te ve y quiere cepillarse solo. Lo dejas que se cepille solo, pero hasta los 3 años tenemos que ayudarlos a cepillarse sus dientes. A partir de esa edad, ya su habilidad ya lo puede permitir que se cepille solo. Se tiene que cepillar 3 veces por día, ¿sí? Después del desayuno, después del almuerzo y antes de irse a dormir. Lo primero que hago yo es decirle a la mamá, tráiganme el cepillito, así le enseño, les explico cómo cepillarse. Y me vienen con un cepillo todo abierto. Entonces, el cepillo abierto es porque el nene lo muerde. No, no. El nene le compra en el cepillo y lo muerde. Entonces, se abre, así no sirve más. O sea, la técnica del cepillado con el cepillito abierto no sirve. Entonces, el cepillito tiene que estar bien derechito. Si tira 5 meses no hay problema. El tema es que si tira 2 días y ya está abierto, no sirve más. O sea, tenemos que controlar eso.